Al pueblo de Bacabachi Y ahora a turno le tocó Donde hay gente muy humilde Pero de mucho valor Uno pensa, no se olvida Y ve buscando a un padrino Ahí se baten a balazos Para defender su honor Trabajando y estudiando En el pueblo lo veían De muy plebe ya montaba Y a las armas le entendía Si se revolvía el agua En la milpa amanecía Armas largas y armas cortas Siempre exceso ellas tenía Rompiendo el tuerto su caballo Vivieron muchas aventuras A veces a poro pelo Muchas otras con montura Junto con su compa Rafa Como hicieron travesoras Las cosas pasan por algo Y aquí no fue la excepción En un reten de guachitos Una historia comenzó Conocí a su esposa Nora Y la vida le cambió Formaron una familia Y al otro lado fue y paró En la vida hay tesoros Que hay que saber valorar Amor que le dio a su madre Nadie podrá igualar Y le cumplió su promesa Que nada le iba a faltar Y le dolió hasta los besos En su último adiós Y le dolió hasta los besos 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 El respeto es muy bonito Donde quiera te abre fueritas Como extraña a sus amigos De su infancia bien recuerida Su nombre es Cesar Baltierra Y Bacabaches es su tierra Ay, quedamos por ahí, güey Por otro buen fuerte, viejo